Salón de belleza Salón de belleza ¡Tacabra! ¡Tacabra! ¡Hotéis cinco estrellas! ¡Fumando lengua! ¡Belleza! ¡En patacaza! ¡Hermana! ¡Tremenda pinta! ¡La cabra! ¡La cabra! Virgen sangre, leche fea Vete al demonio Vete, 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 vete tú idiota Salón de belleza ¡Yuchistón! Comiendo cada belleza Hermana magabra ¡Tocando bravo! ¡La cabra! ¡La cabra! ¡La cabra! Virgen sangre, leche fea 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 Ven, 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 ven de tu idiota Salón de belleza Otón con chiral y su majestad Silverio, vive en sangre Leche sea, vive en sangre Leche sea, vive en sangre Leche sea, vive en sangre Leche sea Vete, 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 vete al demonio Vete, 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 vete tu idiota